Vamos a proceder a abrirlo, a ver que nos encontramos, viene bien envuelto, nos encontramos con una gorra cóndor, para mi hermano, unas gafas Willy X para mi, unos protectores cóndor para el casco, una cinta elástica para Nelly, cuerda para el equipo, no se que coño a ver, un pouch chiquitito para algo, bueno, vamos a hacer una revisión de lo que nos ha llegado, el paquete para el casco de cóndor, que es el pad 2, que supone que es la nueva versión, que le colocaré luego al casco y ya os subiré el vídeo, a ver las gafas, la cinta para las patillas, un líquido de antiferoz para el empañamiento, instrucciones, instrucciones, las gafas, la gafas en cuestión, y bien los dos pizas, el blanco y el de color naranja, que más tenemos aquí, la gorra, la cinta adhesiva, ya sabemos todo para lo que vale, un espejito, un espejito para que se maquille el niño, que le gustan las partidas, tintarse los labios y esas cosas, el pouch este que es para el tabaco y el mechero, perfecto, práctico que es mi niño, ese lo voy a robar en el paquete de tabaco, a ver, que más, vamos a ver el loop pouch este, que me ha volado, yo creo que 4 o 5 cargadores de M4 y 6 le cabe, lo que tienes que cuando acaba la partida, pegadito y al cinturón, los guantes pentagon, no están mal, han costado 16 euros, pero no, se ve bastante riquidetes, volada para cor, que ya lo hemos visto 15 mil veces, una linterna super gay, para la gorra, con 5 leds, la funda para la linterna, también para Nelly, la precepta, y el vale de descuento de 5 euros, 5 euros no, perdón, 5% de descuento, y hasta aquí el pedido Amildot, un abrazo familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!